No F***ing F*** Boys and Girls No F***ing F*** Boys and Girls No F***ing F*** Boys and Girls Cause the world is coming to its hands Yo sugeriría un mezcal en la roca Da sabiduría y ahora lo que apokas Aunque darse cuenta no está nada cabrón Que viene de bajada en picada este avión Sobran razones para estar gritando Nuestro planeta se está asfixando El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me has de querer, te debes apresurar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me has de querer, te debes apresurar Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva Y nadie hace nada, se acaba la mentira Se pone más raro, aquí no se respira Si no tienes barro, a que la onda sea Vivir en la luna, yo sigo pensando Me de comer esa cuna, ha sido pesado Vivir los noventa, la banda Bastocas sigue bien conmigo El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me has de querer, te debes apresurar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me has de querer, te debes apresurar Si un día me has de querer, te debes apresurar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar No tengo prisa de hacer nada, ahí la llevo mientras se acaba Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere Andan dirigentes de esta chula tierra, falta que organizen otra guerra Ha sido difícil vivir los noventa, la banda Pacheca seguimos recordando El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me hace querer te debes apresurar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me hace querer te debes apresurar El mundo se va a acabar, si un día me hace querer te debes apresurar Óyeme grandísimo cabrón, monos blancos tenías razón ¿Qué dice? ¡Buenos blancos! ¡Aquí es un margen! ¡Buenos blancos! ¡Buenos blancos! ¡Hanle! 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 ¡Hanle!